Bienvenido, Rodrigo Fronzo, de la Liga de la Justicia Social. Es otra generación, así que es un gran gusto recibirte y estamos siguiendo tu periplo. La verdad que estamos muy contentos que haya gente joven como vos que se ponga al frente de la organización de los sectores del peronismo en el país. ¿Cuál es tu edad, Rodrigo? Hola, ¿cómo están todos por ahí? Un gusto. Yo tengo 23 años recién cumplidos. Bien, ¿y cómo se te ocurrió organizar la Liga de la Justicia Social? La Liga de la Justicia es un término mediático. Es una película de aventuras de un cómic. Sí, nosotros hacemos contenido desde la campaña del ballotage de Sergio Massa, a mí el candidato personalmente no me gustaba, no era el mejor, pero sabíamos que teníamos una semana y que lo que se venía del otro lado era una opción que claramente no es democrática. Y aún sabiendo eso entendimos que teníamos que aportar desde algún punto. Yo soy de Ituzengó, un municipio que es bastante cerrado para la juventud, es un municipio que está gobernado hace 32 años por la misma persona y el hijo ahora. Entonces, nada, es como que no hay ese trasvasamiento generacional que la política necesita y los jóvenes no tienen espacio. Entonces, decidimos, bueno, ya que no nos dan esos espacios, conseguirlos nosotros mismos y entendemos que uno de esos espacios son las redes sociales que tanto se han subestimado y tanto se han dejado de lado y ha sido con la herramienta fundamental que nos han ganado las elecciones en el 2015 y las elecciones estas de 2023. Entonces, decidimos darle bola a eso y nos jugamos a fondo en los últimos 15 días casi de la campaña de Sergio Massa. No alcanzó, pero en el camino nos encontramos con muchos otros jóvenes también que hacían el mismo trabajo. Y después, bueno, nos tocó, digamos, estrenar el rol de oposición y hoy seguimos todos juntos. El primer video que hicimos juntos fue el 24 de marzo, que era la primera marcha del Nunca Más durante la gestión de Javier Milei con la vicepresidenta negacionista, bueno, con todo lo que eso conlleva. Y decidimos hacer un video juntos en donde la gente que nos sigue a cada uno de nosotros individualmente le encantó y nos pidió muchísimo más y más y más y lo seguimos haciendo. Y ahí fue cuando surgió el apodo que la gente misma nos puso. Estos son como la Liga de la Justicia del Peronismo y nos dio muchísima risa y, bueno, lo adoptamos y le sumamos a Liga de la Justicia Social como para que no sea igual a esa serie que todos conocemos. Pero sí, eso es. Y, bueno, hasta el día de hoy seguimos haciendo contenido, seguimos trabajando. Ahora el viernes que viene tenemos una entrega de un reconocimiento de interés cultural por la Universidad Nacional de las Artes que nos lo entrega Madre y Abuela de Presa de Mayo, nos reconoció en sus redes sociales Cristina Kirchner. Así que, bueno, es algo que quizás no lo esperábamos, pero que, bueno, parece que estamos generando algo que está bueno. Nos subió Babi Chocopar, nos dedicó toda una editorial entera, Fantino, bueno, nada. Sentimos que estamos por el camino correcto si ellos mismos deciden subirnos al RIM. Así que, bueno, seguimos por ahí. ¿Y cómo llegaron ustedes a seguir la doctrina peronista cuando no lo han vivido? No, bueno, uno no lo ve, pero sí lo estudia. Yo soy apasionado de la historia política argentina y de Latinoamérica también. y siempre hago el ejercicio cada vez que hago un revisionismo es de situarme en algún lado de la brecha. Entonces, siempre, bueno, claro, cuando uno ve la época de 1880, toda esa, la época del pan, digamos, uno se sitúa siempre del lado, digamos, del anarquismo. Después, bueno, quizás más para el lado del irigoyenismo, que venía a ser esa representación popular del sector trabajador. Después, bueno, no fue tan así, con sus contradicciones, con muchas cosas. Bueno, surgieron feministas como Salvador Aonrubia, bueno, como Eva Perón, bueno, va como generándose como esa línea y esa conexión entre irigoyen, entre el peronismo. Obviamente, yo tengo mis diferencias con todo lo... O sea, soy peronista, pero siempre dije que soy un peronista de izquierda por una... Y siempre tengo como esta cuestión y esta discusión con los sectores que bancan a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno siempre utiliza esto de el progresismo, el progresismo, que vos sos progres, social, y la realidad es que, a mi punto de vista, no existen gobiernos más progresistas que los dos primeros de Perón. Progresistas en materia civil, en materia de derechos políticos, en materia de derechos sociales, en materia de que las mujeres puedan votar, ley de divorcio vincular, la separación de la Iglesia del Estado, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Son cosas, bueno, la derogación de la enseñanza religiosa para pasar a una ley en set de enseñanza básica y laica. Me parece que es... Son, obviamente, con sus contradicciones y con esto que tenía Perón, de caer bien y quedar bien y llevarse bien con Mao Zedong, de escribirle una carta por el fallecimiento del Che Guevara, como también llevarse bien con el dictador paraguayo Stroessner. Entonces es como... Bueno, siempre fue pragmático, pero siempre me sitúo en esa línea de John William Cook, que es esa línea del peronismo quizás olvidado. En los 70 siempre digo, bueno, Isabel, no comparto, yo estoy más de la línea de la tendencia de montoneros. Bueno, hoy en día creo que ya esa teoría de la cancelación y todas esas cuestiones que antes eran tabús y vos antes decías, che, yo banco a montoneros, era como che, guarda, bancana a montoneros. Pero hoy en día digo, bueno, fueron los gestores de la resistencia y de la vuelta de Perón. Entonces, nada, siempre me sitúo, obviamente con mis contradicciones, yo soy totalmente ateo, no tengo... Pero entiendo que también el peronismo es profundamente católico y profundamente cristiano. Entonces, nada, bueno, con mis diferencias me sitúo dentro del movimiento nacional y popular. Ahora, fíjate que vos no te gusta Isabel, pero a Isabel le echaron por todo lo que hizo y no por lo que no hacía, porque casi había terminado con la deuda externa, por ejemplo. Sí, con el desempleo recontrabajo, creo que era del 4%, pero aún así... Nacionalizó todas las bocas de expendio de combustible del país. Sí, sí, sí. Y eso fue el hecho más revolucionario. Ah, sí, tal cual, pero bueno, a su vez fue la del operativo Independencia, a su vez fue, bueno, la que masacró compañeros que habían dado la vida también para el regreso de Perón. Nada, bueno. Eso está por verse, eso está por verse, no hay ninguna prueba de eso. Se comió cinco años de cárcel, la pelaron dos veces, la maltrataron por alguna razón. Y se sacó una foto con Victoria Villarroel, así que ahí ya como que me deja un poco... Ahí ya la pone en el marco de la vicepresidenta de la Nación que la va a visitar. No es muy ideológico eso. De todas maneras, te quería decir que el problema con la posición de Moreno es un problema de él, no tuyo. No, obvio, obvio, obvio. El problema de él. No, obvio, obvio. Pero cuando se habla siempre... Esa división entre el progresismo y el peronismo que hace Moreno es una cosa que está en la mente de él. Yo soy peronista también y ni se me pasa por la cabeza semejante posición. Me parece que vos tenés la posición correcta. La posición tuya es la correcta. Completamente. El peronismo ha sido siempre revolucionario y no ha sido... Siempre revolucionario. Y no ha sido violento jamás si no hubiera sido por la violencia del enemigo que nos bombardeó, que nos fusiló sin juicio alguno, que después torturó, que fue el ejército de Vivela contra el ejército de Perón. Montonero fue el ejército de Perón. no fue el ejército de Mao Tse Tung, digamos. Mao Tse Tung además está en el gobierno en China casi dos ejercicios después que Perón. Y Perón decía hay un chinito que me copia porque el plan quinquenal de Mao Tse Tung es muy parecido al plan quinquenal de Perón. Es que tenía los dos planes quinquenales al lado de él, Mao, los leía. Así que está bien la posición tuya, totalmente. No, sí, 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 pero cuando se, o sea, yo como, bueno, como militante peronista también es como que me da como mucha bronca esto, como que siempre que se habla de Guillermo Moreno siempre dicen, bueno, él es peronista y sinceramente no hay persona más antiperonista que Guillermo Moreno. entonces me parece que esa discusión hay que tenerla también porque es como que dicen, bueno, él es el peronismo y la realidad para mí no, el peronismo es nacionalismo de inclusión y Juan Domingo Perón decía siempre que a él le interesa acumular la mayor cantidad de personas y la mayor cantidad de voces. Y Guillermo y Guillermo Moreno lo que hace todo el tiempo es excluir a todo el mundo no, porque este socialdemócrata chavos, vos porque sos radical te dejo afuera y la realidad es que... Amigo, matalo con el diferencial dijo el corretino pero obvio, tal cual, no le ve más prensa tal cual, tal cual. Dejalo, que es lo que él está buscando se da cuenta que tiene pendiente un pedido de encarcelación en suspenso entonces bueno, está jugando su haciendo su personal para salvar y cumple con los poderosos y las boludeces que dice pero no hay que darle prensa nosotros lo queremos igual pero no tiene nada que ver te quiero decir no, de tu formación que a los 23 años me estés hablando de John William Cooke me parece fantástico Te quiero hacer un aporte Rodrigo pidiéndote disculpas por intentarlo digamos porque no tengo por qué hacer una cosa que parezca que no tenés pero respecto de tu ser agnóstico digamos respecto del catolicismo que es el cristianismo que está muy inserto en el peronismo para nosotros Jesús era un antecedente de Perón Jesús entra en Jerusalén en un burro porque estaba representando a los campesinos que estaban luchando contra la doble imposición del impuesto de la burguesía de Jerusalén y de los este del imperio romano y además era un tipo que promovió la participación de la mujer en la política porque a los compañeros de él les hacía distribuir la doctrina con la mujer y a la mujer que fueran también militantes y entre los 12 apóstoles en la última cena hay una mujer sentada a su derecha claro que era la mujer de él María Magdalena y además de eso él abrazaba a los enfermos abrazaba a los leprosos a los tipos que estaban al borde de la muerte los hacía revivir pero con amor digamos y el tema de cuando se juntaban y faltaba pan y faltaba comida y faltaba vino él decía multipliquen los panes y multipliquen el vino que quería decir cortar en dos el pan repartir el vino que tenés y el pescado y así morfamos todos compartí el capital corriendo los usureros en el templo a latigazos lo sacó cagando y hay un evangelio el de Marcos que es en el año 70 de Jesús es decir como si nosotros hablábamos ahora de Perón Marcos hablaba en el mismo tiempo de Jesús y Marcos dice que para para el catolicismo para el cristianismo el diablo es el dinero el diablo es el dinero digo para ver cuántas similitudes hay entre lo que nosotros pensamos y profesamos de hecho la condena injusta que recibió también bueno que se puede asimilar a la de San Martín muriendo totalmente en el olvido Manuel Belgrano también y también a los compañeros de los 70 porque Jesús fue detenido secuestrado torturado muerto y desaparecido bueno o sea a ver mi posición con respecto a eso es yo respeto por supuesto la la religión de cada uno y en lo que cada uno decida creer que quizás me interesa muchísimo esta cuestión de la historia política que tiene que ver con la religión ahora quizás no estoy de acuerdo con las prácticas de la iglesia con la institución de la iglesia con la institución del papa con la bueno con todo lo que eso tiene que ver con que por ejemplo que yo respeto profundamente a nuestro papa francisco aunque no sea católico que bueno es la primera vez en la historia y que seguramente habrá un papa argentino y me parece que es algo totalmente histórico y que es recontra progresista en muchos aspectos también entendiendo obviamente todas las tradiciones ¿no? o sea la ideología y lo que conlleva con la iglesia pero no comparto por ejemplo con esa iglesia involucrada digamos en las decisiones políticas de un país bueno vos fijate que podemos coincidir plenamente con vos porque ten en cuenta que el golpe del 55 se organizó desde las iglesias el golpe contra Perón se organizó en las iglesias las iglesias en esa época respondían a la clase alta y fueron después también vos fijate la diferencia que en los 70 cuando matan a los compañeros también matan a las monjas y matan a los padres como los palotinos así que no tiene tanto que ver con la institución como en la posición que se toma ¿no? es la misma división que hay dentro de la iglesia entre los sacerdotes de alto rango y los curitas que laburan con el pueblo que son dos cosas distintas y que Francisco les dio un portazo cuando lo nombraron papa y donde se fue a vivir con la tropa y no adentro del Vaticano claro Rodrigo sí decime no, no decime no, no que en la década de los 60 ocupó un rol fundamental también este tema de la de la religión popular también además así que no es que estoy totalmente en contra sino no, no si estoy a favor no, no, no no, no y eso es valorable también estás pensando por tu cabeza y por tu percepción y eso está bien Rodrigo siempre es un gusto escucharte ya te escuché en un reportaje que te hizo mi hijo Camilo un genio este que me asombró mucho tu personalidad la verdad que muy atractivo tu trabajo sos un compañero te reconocemos como compañero y militante y estamos orgullosos de que cuando nosotros nos vayamos que falta menos que para otra gente haya en manos de personas como vos la causa del pueblo y de la patria muchísimas gracias a todos ustedes y bueno que tengan un gran feliz Juan Domingo puertas abiertas siempre el micrófono abierto para vos muchas gracias fuerte abrazo